Hola, sí, muchas gracias. Y en esta conferencia celebrada hoy en la sede del Parlamento Europeo en Bruselas, se dijo que la visita a la presencia del designado dictador cubano Miguel Díaz-Canel en esta cumbre de la Unión Europea y la CELAT era toda una vergüenza, precisamente para la Unión Europea. Hay más de mil prisioneros políticos en Cuba en este momento. Hay más presos políticos en Cuba que en el resto del continente, todos sumados. Y por eso, por eso nada más, la presencia de Díaz-Canel en esta ciudad, en la cumbre de la CELAT y la Unión Europea, es una vergüenza para la Unión Europea. Diputados del Parlamento Europeo y la presidenta de la organización opositora Cuba decide, Rosa María Payá, pidieron a los líderes de la Unión Europea y de la CELAT, reunidos en Bruselas, que se ponga fin al acuerdo y al financiamiento europeo a la dictadura cubana y que aumente la presión sobre ella por sus sistemáticas violaciones de los derechos humanos en la isla. El régimen cubano es la puerta de entrada de Rusia y de China en América Latina y es un aliado de Vladimir Putin en la guerra de agresión contra Ucrania, o sea, en la agresión contra Europa. En conferencia de prensa en el Parlamento Europeo, convocada por el movimiento Cuba decide y un grupo de eurodiputados, se llamó a la Unión Europea que impulse y apoye la reciente resolución de la Eurocámara que condena la represión de la dictadura cubana de los derechos humanos y exige la liberación inmediata e incondicional de los más de mil presos políticos hoy en cárceles de la isla. El llamado hoy desde la sede del Parlamento Europeo a que la Unión Europea no solo revise su acuerdo de cooperación con el régimen cubano, sino además que imponga sanciones individuales contra los violadores de los derechos humanos en Cuba. Se produjo en momentos en que el designado dictador Miguel Díaz Canel participa en la tercera cumbre Unión Europea CELAC en Bruselas, donde le pidió al mundo que respete el modelo comunista impuesto en la isla. No hay nada, no hay nada que pueda hacer Europa a través del apaciguamiento que impida que el régimen cubano continúe fortaleciendo su alianza con China y con Rusia y su entrada a América Latina y su apoyo a la guerra de agresión. Las dictaduras nada más que responden a la presión. La presencia del designado dictador cubano en la cumbre Unión Europea CELAC en Bruselas es duramente criticada por activistas cubanos, justo cuando la resolución del Parlamento Europeo pidió recientemente sancionar a Díaz Canel por la violenta represión de la rebelión del 11 de julio en Cuba y porque además, mientras se profundizan las penurias en la isla para los cubanos por culpa de la dictadura, Díaz Canel no se esconde para mostrarse relajado, bailando con su esposa Liz Cuesta de un encuentro de apoyo a esa dictadura, precisamente en Bruselas. ¡Se soltó mi galismo! Que nuestro pueblo hermano cubano necesita ser libre, libre de hambre, libre de torturas, libre de opresión y sobre todo libre de Díaz Canel. Y por cierto, en esta rueda de prensa también en la sede del Parlamento Europeo se pidió que la Unión Europea active la cláusula sobre los derechos humanos en su acuerdo político con el régimen de la isla, precisamente porque este régimen sigue violando los derechos humanos en Cuba. Rolando Nápoles, América Noticias. Rolando Nápoles, América Noticias, América Noticias. Rolando Nápoles, América Noticias. Gracias.